¡Castelvania Adventure! De Konami. Este fue el primer juego de la saga Castlevania que salió para Game Boy. Y la verdad es que ya lo tenía subido al canal, lo que pasa es que fue de los primeros vídeos que subí, entonces es bastante simple el vídeo porque además es solo la parte del final y sin siquiera sonido. Entonces yo creo que un juego como este merecía un vídeo completo. Y además es porque es bastante significativo para mí el juego. Es de los primeros que me compré para Game Boy, yo creo que fue el primero si no recuerdo mal. Después del Tetris que venía incluido, pues compré este Castlevania. Además es de lo poco que ha sobrevivido el paso del tiempo, que todavía he encontrado por ahí perdido en la casa de mis padres. Y el juego es muy sencillo, las instrucciones también nos lo hacen ver, que es lo que es el manejo. También para un juego de Game Boy, recordar que es uno de los primeros juegos de Game Boy, era de la primera jornada, entonces se notaba bastante, vais a ver que hay bastantes fallos en lo que es el renderizado de gráficos, muchos parpadeos y cosas que luego ya cuando los programadores tuvieron más experiencia pues ya supieron solucionar. Sobre todo, por ejemplo, en ese Castlevania 2. Y pues va, te vamos a tener lo que es el salto, el disparo, un poco más. Y luego sí que vamos a tener una serie de power-ups que están aquí ya identificados, con un funcionamiento algo diferente a lo que es el Castlevania original, porque aquí no tenemos arma secundaria. Aquí los corazones van a ser directamente lo que es la energía. De hecho, para mí siempre, yo siempre creía que los corazones en Castlevania estaban asociados a la energía, hasta que luego realmente descubrí que en los originales, en los anteriores, está asociado a la arma secundaria. Y luego lo chulo que eran también estos manuales tan pequeños, que venían arte gráfica de lo que son los enemigos con los que nos vamos a encontrar, o del propio protagonista. Lo que es la historia, pues no suele contar, no cuenta mucho. Pero bueno, sí, sí, algo se llegue a contar también en la parte de atrás. Era así como se publicitaban los juegos de Game Boy. Incluso me ha hecho gracia porque incluso estaba dentro lo que era la propaganda con la que venían los primeros juegos. Claro que el Billy Elliot, que estaba en desarrollo, decía que iba a venir para otoño de 1990. Y nada, pues ya a poner el cartucho en marcha, a ver si consigo terminármelo. Empezamos con tres vidas. Botón para saltar y botón para disparar. Ahí ya hemos cogido el power up para el látigo. Como veis ahora el látigo ha cambiado un poco gráficamente. Dos veces, dos power up es el máximo. Aparte ahora ser más fuerte, pues tiene como esa especie de disparo de fuego. Lo que es la parte física del látigo, cuando toca a los enemigos sí que va a hacer más daño. En cambio, si toca solo lo que es el fuego, será como si fuera solo un golpe del látigo normal. A ver, voy a subir un poco el volumen del juego. Otro poquito más. Ya me he equivocado de botón. El primer botón es salto, no de disparo. Bueno, esa es otra. Cuando nos dan un golpe, perdemos un power up de nuestro arma. Me han dado dos golpes, pues ya he perdido el power up. Y sigue la mala racha. Se nota que estoy desentrenado. La cruz, pues como veis, hace invencibilidad temporal. Mientras que estemos parpadeando. Sí que noto que a veces los controlos como que fallan un poco. Yo ya no sé si es cosa de la emulación o del juego. Que también al ser de los primeros, pues tiene como estos... No está, tiene algunos como algunos... No voy a decir fallos de programación, pero sí que no está optimizado todo lo que debería. Controles son un poco duros. Las monedas, no sé muy... Creo que solo son puntos, ¿no? Son puntuación. Los corazones, como te decía, en vez de ser... Para las armas secundarias, es para... Para rellenar nuestra vida. A ver si me acuerdo de ir aquí. Sí. También una cosa importante... En todas las fases... Al menos en las tres primeras, hay zonas ocultas. Muy importante llegar a estas zonas ocultas porque... Nos van a rellenar un montón de cosas y sobre todo por esto. La vida extra. Y luego también nos rellenan toda la energía. O sea, son casi como dos vidas extras. Y siempre también suele estar el power-up. A ver si me acuerdo de todas las zonas. Veis, estos enemigos son de... Tienen dos... Pueden recibir doble de los daños, ¿no? O sea, tienen como una energía de dos golpes. Lo que pasa es que al llevar el primer power-up... Pues ya los cargo solo de un golpe. Si le diese solo con el látigo normal o con la bola de fuego... Pues entonces tendría que darle dos golpes. Esa vela que hay ahí, la más lejana, la que está ahora misma a mi altura... Esa tiene otra vida extra. Lo que pasa es que como no tengo el disparo en el látigo... Pues no la voy a poder coger. Ahora si pudiera volver a subir... Pues sí, la podría ir a ver en la vida. El juego en sí, pues yo no lo veo muy difícil. Al menos no lo recuerdo que fuera muy difícil. También es verdad que... Como solo tenía este y el Tetris... Pues realmente... Acababa jugando mucho. Y al final, como el juego... Eso sí, sí que es corto. Sobre eso no hay duda. Pues aunque pueda parecer un poco difícil al principio... Luego enseguida... Pues ya aprendes todo lo que es la mecánica... Cómo atacar a todos los... Lo que es el punto débil, ¿no? De todos los enemigos. Aquí, cuidado, que hay que hacerlo con... Con bastante... Con bastante pericia porque si no nos caemos. Es otra de las cosas. El salto es... Más corto de lo que parece, ¿no? Al principio parece que es un salto bastante largo... Pero no, enseguida se queda corto. Y eso sobre todo nos lo enseñan... Nos van a enseñar ahora aquí en esta... En este puente con... Esta especie de puente. Que tenemos que ajustar mucho... Del salto anterior, ¿veis? Prácticamente quedándonos en el aire... Para poder llegar a la siguiente. Si no, nos caeríamos abajo... Como me ha pasado a mí ahora... Y con el problema de este... De que vuelven a aparecer los enemigos. Esa es otra de las características. Tienen... El respawn infinito. Vale, ahora pues que le iré rápido. No, cuidado. Los murciélagos son los más impredecibles. Para mí solo hay un enemigo más fastidioso que ellos, yo creo. Que son las bocas que lanzan... Que lanzan bolas. Eso creo que aparece en la segunda fase. Entonces si tenemos suficiente pericia... Pues no hace falta ni pararse. Pero vamos. Hay tiempo... Para completarla al nivel... Pero como veis es bastante generoso. Porque esto ya es el final de la primera fase. Y me sobran seis minutos. No sé si son exactamente minutos. Parece que va un poco más rápido de lo normal. Y aquí el primer jefe. Si llevamos con el látigo potenciado... Pues no suele ser muy complicado. Aunque ya no me acuerdo casi. Bueno, al menos solo me ha dado un toque. El tiempo que sobra, pues como veis son puntos. Y parece que también la energía. Es bueno hacer puntos porque hay vida extra por puntos. Como veis el óper. Los controles a veces son un poco toscos. Y aquí. La cruz. El problema es que normalmente cuando la puedes coger es ya cuando ya te han dado los murciélaguillos estos. Hay que también sincronizar más o menos bien el ataque. Hay que acostumbrarse a eso. Al principio sobre todo. Ay, no me acordaba de esta. Esta siempre te pilla traición. Ya me ha quitado todo el potenciador. Este como el de Kung Fu Master. ¿No? Vaya. Claro, es que con el látigo tienes que darle más veces. Pero antes o te dispara para arriba. Muy difícil. Todo esto hay que aprender sobre de memoria. Cuando entras en estas habitaciones y te atacan. Pues en muchos de ellos tienes que avanzar rápidamente. Saltar y disparar en el momento justo para que no te den. Vale, otro momento crítico. Aquí hay un... Creo que había un... No sé si un corazón o un potenciador. Pero que es difícil de conseguir. Me prefiero asegurar y no caerme aquí. Porque intentar coger esa vela es bastante difícil. Vaya. Lo bueno es que tenemos bastante energía. Y si ya tenemos el... El látigo... O sea, sin potenciador. Pues casi que nos da igual que nos vayan dando. Aunque tarde o temprano vamos a poder subir la energía. Lo único que hay que tener un poco de cuidado de que no nos den mucho de seguido. Vale. Por el puente de los ojos. Si no me acuerdo. Bien. El problema era que cuando los matabas, exacto. Se rompía el puente. Entonces... Los que vienen por delante hay que intentar saltarlos siempre. No... No matarlos. Y los que vienen por detrás pues ya sí. A ver si está... Esta puñeta de que te vienen dos seguidos. Bueno, ahora sí que le había dado a saltar. Y ahora no me va a dar tiempo a... Esa es otra de las características del juego. No permite hacer maniobras de una manera muy rápida. Tienen que ser bastante programadas y pensadas. El personaje tarda en recibir la respuesta de nuestro control. Otro reto seguido. No sé. Al final perderé la vida. Aquí ya sí podemos. Normalmente se suele perder la vida más por trampas, por... Porque te caigas en agujeros que por perdida de energía. A ver si consigo hacer esto. Porque creo que normalmente nunca lo hacía. ¡Bah! Me he quedado. Y no recuerdo qué había ahí. No sé si es una vida... Si es un... Un power up. Vale. Esto creo que era una parte del laberinto. ¿De que tenía esquiste por aquí? Sí. Porque si no... Vale. Y aquí, segunda zona oculta. Si te ibas por la otra cuerda, creo que se iba repitiendo la pantalla. A veces tiene cosas esas del laberinto, pero la verdad es que son... Son una cosa muy pequeña. Enseguida te... Enseguida descubres cuál es la solución. Y ya creo que queda poco de esta segunda fase. Veis, ahora simplemente con tres golpes ya muere. Penaliza mucho lo que es el tema de los errores. O sea, equivocarte de botón, equivocarte de darle a un lado o a otro. O sea, hay que estar muy atento. Bueno, y aquí ya el jefe de esta fase. A ver si me acuerdo cómo era. Era bastante cansino. Recuerdo que era... Tenía como bastante energía. Puede salir por uno de los cuatro lados. El problema es que se vayan acumulando. Si no se acumulan, no hay problema. O sea, le ha cantado una vida, creo. Como veis, desde esta posición central... ...tienes controlados ya tres agujeros. Más si tienes el disparo. Aquí lo difícil es si llegas solo con el látigo. Con el sin potenciado. Porque claro, también es más corto. Pero normal. No es muy problemático este segundo jefe final. Y el tercero, que yo recuerdo, tampoco era muy complicado. Que sí que es ya un poco más difícil ese el último, el Drácula. Vale, esta tercera fase... ...lo más peligroso que recuerdo es el escenario. ¿Veis esos pichos de ahí arriba? Esos matan directamente. No quitan energía. Vale, aquí tenemos otra vida. Que solo se puede acoger... ...si te llevamos el disparo. Y ahora... ...hay torres de estas. Que lo que hacen es bajar el techo. Entonces hay que darles para que se... ...este el techo quieto. Aquí hay un pequeño hueco donde tenemos que quedarnos. Y rápidamente... ...igual. Esto realmente es un poco solo problemático cuando llevas el látigo normal. Con el látigo potenciado pues no suele ser problemático. No hay problema porque... ...cada látigo, cada golpe de látigo potenciado equivale a dos. Vale, esas dos velas... ...si queréis cogerlas esperad a lo cual lo que es la vuelta. Ahora por ejemplo podría coger este de aquí. Pero creo que no es nada especial. De hecho... ...es una trampa para... ...para que acabes al final pinchado por el techo. Ya no se pueden coger más potenciadores. No sé si es el máximo. Vale. Momentos plataformas. Y ahora lo más difícil. El... ...las pinchos que vienen. Momento de... ...de ir ascendiendo. Hay que subir bastante para pasar de una cuerda a otra. Estos kusanes que tenéis cuidado porque... ...si le damos con el látigo normal o con la bola de fuego... ...se harán un ovillo... ...y empezarán a rodar. Entonces hay que intentar darle con el látigo potenciado pero... ...con lo que es la parte del látigo, no con... ...con la bola de fuego. Ahora aquí otro movimiento de plataformas. Hay que vigilar mucho la... ...la... ...el suelo ese de pinchos que va subiendo. Suele dar tiempo, ¿no? Para hacer estos saltos y seguir progresando... ...pero si a nada que te atasques o hagas un mal salto... ...puede ser que... ...que ya luego no te dé tiempo a... ...como ahora mismo. Hay que asegurar más... ...ese salto. Lo malo es que al morir vuelves a empezar desde abajo. Y esta... ...esta... ...así... ...esta mecánica de... ...de pinchos... ...que te persiguen... ...hay tanto ahora... ...así vertical como luego horizontal. ...ahora el problema va a ser los enemigos estos. Como veis hacer un ovillo... ...lo mejor es luego esquivarlos. ...porque si nos dan además... ...mientras que estamos saltando... ...pues el... ...el clásico problema de... ...de Castlevania, ¿no? ...que si cuando nos dan un golpe... ...nos echan para atrás y además no... ...esos... ...esas fracciones que no tenemos control sobre el personaje. Se puede hacer que caigamos directamente a los pinchos... ...a un agujero... ...que perdamos mucho tiempo... ...pueden ser variados de problemas. ...cuando nos tocan... ...cuando nos dan un golpe en Castlevania... ...el problema no solo es la energía que nos quitan... ...sino ese... ...ese momento de... ...de... ...en el que no podemos movernos. ...que no tenemos control sobre el personaje. Vale, por aquí... ...esta es la parte más complicada... ...sin... ...sin el... ...látigo... ...porque... ...no te da tiempo a esquivarlos... ...esos dos golpes prácticamente te los tienes que comer. Bueno... ...supongo que habrá alguna manera pero... ...lo más fácil es recibir los dos golpes... ...y seguir avanzando... ...rápido... ...sin pararse. Y ahora sí que había un momento... ...que era un poco más complicado... ...pero ya no me acuerdo... ...creo que era aquí... ...aquí no hace falta... ...hay que... ...sí, exacto... ...no hay que bajarse... ...sino que hay que... ...seguir saltando. Ahí... ...equivocado el botón... ...aquí no hay que decir... ...tiene que una caída... ...es mortal... ...aquí... ...problema... ...bien... ...hay que saltar aprovechando... ...eso... ...y esto ya creo que ya... ...es la parte final... ...pero claro... ...se han dejado... ...lo más difícil para el final... ...como veis... ...tampoco conviene ya avanzar mucho... ...porque si no tenemos scroll... ...no aparecen esas... ...esas... ...esas plataformas... ...o no... ...o no se pueden saltar... ...y entonces te das contra el techo... ...y mueres... ...hay que saltar el momento justo... ...ni muy temprano... ...ni muy tarde... ...vale... ...esto ya al final... ...que yo recuerde... ...y ahora pasamos... ...de... ...de verticalidad... ...a horizontal... ...ahora vienen... ...los pinchos por... ...por el otro lado... ...ahí los veis ya... ...aquí sí que no nos podemos parar... ...nada... ...porque... ...hay zonas como estas... ...en las que tenemos que avanzar... ...para luego retroceder... ...y entonces ahí... ...aunque... ...aunque a veces nos creamos... ...que tenemos muchas ventajas... ...luego como veis... ...en seguida... ...están los pinchos detrás... ...yo recuerdo que esta parte... ...es más exigente que la... ...que la vertical... ...hay una zona de... ...de saltos que... ...que no puede pensar tanto... ...como... 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 ...como en la anterior... ...me ha arraigado demasiado... ...aquí igual hay que subir... ...bastante las lianas... ...para luego poder... ...saltar... ...uuf... ...he ido bastante ajustado... ...pero es que veo... ...que me está atrapando... ...me está comiendo el scroll... ...aquí por ejemplo... ...ya no me puedo parar... ...como antes... ...venga salta hombre... ...veremos si no... ...me ha cogido ya el scroll... ...que momento eso... ...de que... ...te ha cogido ya el scroll... ...y todavía no lo sabe... ...aquí esto hay que hacerlo... ...muy rápido... ...uf... ...creo que no ha cogido suficiente... ...sí... ...menos mal... ...creía que no había saltado... ...lo suficientemente rápido... ...y ahora cuando crees... ...que ya lo ha hecho todo... ...pues tienes otra parte... ...de esta de... ...de ir y volver... ...y creo que sí... ...y esto ya es la parte final... ...pero claro... ...como veis aquí... ...si no lo hemos hecho rápido... ...los pinchos... ...nos pueden matar... ...y ahora... ...quiero asegurarme... ...exacto... ...de darle al gusano... ...con el... ...con el látigo... ...no con la bola de fuego... ...o sea que tener cuidado... ...porque si le das con la bola de fuego... ...es como si fuera un golpe de látigo normal... ...se hace huillo... ...y entonces... ...viene a por ti... ...vale... ...aquí está la zona... ...la tercera zona oculta... ...y para mí es la última... ...porque la de la... ...la cuarta fase no sé si tiene zona oculta... ...porque la lógica... ...me hace decir que sí... ...pero... ...o no la recuerdo... ...o no sé dónde está... ...o sea... ...o nunca la he descubrido en su momento... ...porque es claro que ahora no me acuerdo dónde está... ...vale... ...lo que no me acuerdo es qué parte... ...sí... ...vale, no... ...no sabía si quedaba algo para el jefe final... ...no, esto ya es el jefe final... ...que el jefe final... ...normalmente suele ser muy fácil... ...pero... ...creo que me estoy... ...complicando la vida... ...me estoy... ...exacto, me he complicado bastante la vida... ...porque normalmente te sueles poner debajo de él... ...ah, vale... ...te pones justo debajo de él... ...y... ...como va para un lado, para otro... ...entonces... ...tiene sitio de sobra para que no... ...para que no te... ...no te toque... ...cuarta fase... ...con seis vidas... ...que parecen muchas, pero no... ...porque esta fase sí que es ya complicada... ...sobre todo la parte final... ...que hay mucho de plataformeo... ...y sobre todo porque aquí los enemigos son muy duros... ...y por ejemplo ir... ...llegar aquí con el látigo solo... ...es bastante complicado... ...estos requieren dos golpes... ...como veis pueden sorprenderte... ...creo que el... ...quienes son los que aparecen... ...o sea, las estatuas que se... ...que se vuelven animadas no... ...creo que es aleatorio... ...no son siempre las mismas... ...entonces aquí lo que voy a ir avanzando poco a poco... ...aunque ya tengo el primer potenciador... ...pero por nada al mundo quiero perderlo... ...perder aquí el potenciador es... ...es muy crítico... ...porque ahora... ...aparecerán como enemigos... ...dentro de la fase aparecerán... ...lo que es el jefe final de la primera... ...que no tiene la misma dureza... ...pero que sí que va a requerir... ...bastantes golpes... ...entonces eso sí... ...con el látigo normal va a ser complicadísimo... ...porque además te va... ...bueno aquí quiero que sale ya... ...te está obligando a irte para atrás... ...y entonces si no lo matas... ...suficientemente rápido... ...luego vuelve a aparecer... ...lo que tiene esto del respawn... ...si yo me hubiera ido mucho para atrás... ...luego tendría que volver a pasar por ese punto... ...y entonces volvería a aparecer... ...eso todo lo vais a ver... ...casi al final... ...vale aquí esto... ...tiene que haber una manera para... ...para evitar ese golpe pero... ...nunca me ha salido... ...supongo que en la época sí que... ...sí que lo tendría más estudiado... ...como veis es una especie de... ...de refrito... ...de las pantallas anteriores... ...vuelven a salir los enemigos... ...han salido los de... ...los de la primera fase... ...ahora los de la segunda... ...me ha pillado... ...lo que es la... ...la... ...la caja de colisiones... ...pues tampoco es muy... ...no es generosa... ...en el sentido de que... ...de que... ...siempre te va... ...va a ir en contra tuya... ...sobre todo lo que más... ...puede molestar es eso... ...la lentitud de... ...de... ...de reaccionar... ...no de... ...de nuestro... ...de nuestro protagonista... ...veis por ejemplo ahí ya... ...me he ido... ...simplemente un poquito a la izquierda... ...y ya vuelve a aparecer esa... ...esa cabeza... ...los enemigos vuelven a aparecer... ...y que yo sepa de manera indefinida... ...o sea que si rem... ...si queréis hacer puntos... ...que supongo que darán puntos por matarlo... ...ahí te puedes... ...puedes... ...obtener puntos de manera... ...infinita... ...bueno hasta que se te acabe el tiempo... ...a ver... ...no recuerdo que había aquí... ...si había algo de interés... ...bueno no... ...y ahora viene la parte complicada... ...la que hay que... ...hay que entrenarla bastante... ...que es la... ...parte plataformera esta... ...a ver si... ...me acuerdo cómo se hacía... ...bien... ...que esa... ...esa plataforma sube... ...muy rápido... ...y enseguida... ...no te da tiempo a saltar... ...si no saltas rápido... ...te das luego con el techo... ...esto era más o menos... ...cuando llegabas a la altura de los... ...de las espadas... ...de las... ...de las espadas de la pared... ...era cuando había que saltar... ...para igual... ...no darte con el... ...con el techo... ...y aquí igual... ...solo que... ...las espadas están un poco diferentes... ...vale... ...el... ...tiene... ...varios checkpoints... ...el... ...cuando... ...cuando mueres... ...como ya habéis visto... ...no empieza desde el principio... ...de la fase... ...sino que tiene varios... ...lo pasa que no son muy numerosos... ...serán... ...dos o tres... ...la verdad es que no... ...no me acuerdo... ...aquí mejor ir poco a poco... ...más teniendo el potenciado... ...sabiendo que... ...entre golpes ya... ...está fuera... ...aquí he tenido suerte... ...de que la abuela... ...la abuela no ha ido directamente a por mí... ...ah... ...cuidado entre... ...atacarle o no... ...y eso... ...aquí el problema... ...de que una vez que acá... ...pierdes el potenciador... ...está bastante vendido... ...bueno... ...y esta... ...esta sí que es una parte muy complicada... ...a ver cómo era esto... ...salen primero tres de la izquierda... ...vale... ...y luego ese... ...vale... ...este todavía era fácil... ...creo... ...ahí creo que hay un potenciador... ...que lo voy a coger ahora... ...a la siguiente... ...como hay tiempo de sobra... ...ah... ...hay que sincronizar bien el disparo... ...el golpe de látigo... ...ahora... ...vale... ...esa todavía era fácil... ...lo difícil creo que viene ahora... ...esta exacto... ...porque además esta no la puedes ver... ...si te quedas en la... ...en la liana te... ...te golpea... ...ahora viene otra por la derecha... ...rápida... ...eso... ...uh... ...me ha salido la primera... ...no me lo creo... ...seguro que si me matan y vuelvo aquí... ...no me sale igual de bien... ...y por aquí tiene que estar la zona oculta... ...pero... ...ya os digo que yo... ...en su momento no... ...no la encontré... ...esta parte es más o menos fácil... ...porque según recuerdo era simplemente... ...no... ...saltar antes de que... ...antes de que... ...ah sí... ...y entonces te da tiempo... ...vale... ...aquí voy a tener los... ...enemigos estos... ...que si no pierdo el látigo... ...no es un problema... ...ahora si pierdo el látigo... ...sí que es un problema... ...porque entonces prácticamente... ...los tendría que pasar... ...eh... ...suicidándome... ...intentando atravesarlo... ...y aunque me quiten energía... ...pues ir todo lo posible a la izquierda... ...porque... ...matar todos estos con el látigo... ...con el látigo sin potenciar... ...eh... ...supongo que es posible... ...pero vamos... ...es muy difícil... ...tienes que darle muchos golpes... ...tienes que ir muchas veces para atrás... ...entonces ha ido tanto para atrás... ...que luego al volver a pasar por ahí... ...vuelven a aparecer... ...vale... ...esto ya es la... ...la antesala del último jefe... ...ahora a ver si me acuerdo... ...supongo que el jefe... ...a la primera no me lo paso porque... ...estoy muy desentrenado... ...aunque creo que más o menos... ...sí me acuerdo que había que hacer... ...al principio había que quedarse aquí... ...esquivar eso... ...dispara cinco veces... ...lo pasa que son impares... ...aquí no había que moverse... ...aquí ya... ...realmente no hace falta moverse... ...no hace falta moverse... ...pero como ahora quiero estar en la superficie... ...en la plataforma de la derecha... ...ya me... ...ya me preparo... ...y ahora aquí es cuando hay que darle... ...ah... ...ah... ...ni siquiera hace falta agacharse... ...ay no, no... ...esperate... ...ya arriba... ...que ya no me acordaba de eso... ...ah... 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 ...y aquí el mejor consejo... ...es no mirar la barra de energía... ...porque si no te pones nervioso... ...que es lo que he hecho yo... ...y ahora sí... ...te lleva a la sorpresa... ...de que de repente ha muerto... ...si pierdes el... ...el látigo potenciado... ...pues eso... ...más tiempo que tienes que estar... ...dándole con el... ...con el látigo normal... ...pero aún así... ...el truco... ...el truco... ...la estrategia que yo suelo usar... ...era siempre la misma... ...siempre teniendo en cuenta... ...eh... ...cuidado cuando... ...va a... ...a lanzar los murciélagos... ...es todo cerca tuyo... ...entonces te tienes que poner casi... ...en el borde de la plataforma... ...y desde ahí... ...sacar el latigazo... ...justo en... ...de manera más o menos... ...sincronizada para... ...conforme salgan los... ...los murciélagos... ...eliminarlos... ...bueno... ...se ve que... ...todavía me acordaba... ...bastante del juego... ...y... ...lo consigo pasármelo a la primera... ...la verdad es que... ...es de lo que... ...me encanta este juego... ...eh... ...quizás desde otro... ...supongo que desde otros ojos... ...lo veréis... ...un juego muy simple... ...muy... ...de la primera jornada de Game Boy... ...bastante mal hecho... ...que tiene... ...muchos fallos de programación... ...pero... ...a mí en aquella época... ...supuso un... ...una gran experiencia... ...jugar este juego... ...y del que tengo todavía... ...pues muy buenos recuerdos... ...no... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.